En fin, continuamos A ver dónde está el despertar Cuchilla, muerte Llega ya a nivel 32, coño, madre mía Está tardando una barbaridad en evolucionar Uff, casi la cago Bueno, aquí es cuando Me di cuenta que la requié Le puedo poner golpe aéreo, ¿eh? Sí, sí, muy listo de mi parte, la verdad Vamos, cárgatelo, por favor Por el amor de Dios Por el amor de Dios, tío El 16 segundos, ¿en serio? Al final el récord mundial Va a estar contra mí, ¿eh? Bueno, voy a meter el honda voltio ya Le he cagado bastante, lo sé A ver Tengo honda voltio, amigo mío A ver cuántos peces de honda voltio me quedan Trece Vale, dos hondas voltio Y si hace falta, pues tengo varias vallas zanama Tiene ataque X Madre mía Sabía que tenía que esperar a Pelipper Es que lo sabía Bueno, ya vino Pelipper Ya no puedo meter el ataque X Como lo he visto, no da por estar Skarmory No metas el crítico De verdad que puede meterme ala de acero No sé, ¿por qué no me mete ataque ala o algo así? Es que si mete ala de acero, ¿luego qué hago yo? Ya la he cagado Ah, no, que todavía no me... Esto todavía no ha acabado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Mi querido Kekleon acaba de morir ¡No! Bueno, hasta luego Bye, bye